¡Suscríbete al canal! No son lo mío, pero yo creo que valdrá mucho la pena hablar de Matland, un códomo sobre matemáticas que ha publicado recientemente ECC y estamos justamente tanto con su guionista y su dibujante, en este caso estamos con Pedro Martínez, doctor en matemática aplicada, las mates sí que son lo tuyo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, encantado de estar aquí, una experiencia más. Con ganas de hablar y desentrañar un poquito los misterios de Matland, ¿no? Sí, y también para decirte que no te agobies si dices que no eres buena en matemáticas, que de hecho de esto es lo que se trata, de darte cuenta de que todo el mundo es capaz de hacer matemáticas, así que sin estreses. Entonces, el poder de la lógica, ¿no? Hay un personaje por ahí importante ahí con ese nombre y yo creo que por ahí podemos desentrañar varias cosillas. Y después, Sonia Muller, que está por aquí, pues, dibujante del proyecto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar también un poquito no solo del trabajo que has hecho para Matland, sino también por esa categoría finalista, ¿no? En la categoría manga del International Comic Manga School Contest 2022. Podrían ponerlo más cortito para simplificarlo. Ya, ya, yo nunca me acuerdo el nombre entero, ¿eh? No voy a negar que vengo hoy con chuleta, es decir, en esa... Tengo memoria, pero las cosas se me olvidan rápido, soy un poco dory en ese sentido. Y bueno, para quien no lo tenga fichado, ¿no? Matland, pues es un cómic, después de... Un cómic manga, después definiremos bien, porque siempre hay como un poquito de polémica con... ¿Con qué es manga si no viene de Japón? Y me interesa sobre todo también saber la opinión de Sonia como artista al respecto. Pero bueno, una obra de 170 páginas que viene tanto en blanco y negro y algunas de ellas a color. 17,95 que se publicó en el pasado mes de diciembre y que es una obra que mezcla, pues eso, ¿no? La fantasía, el manga con las matemáticas y según tengo entendido, un proyecto que intenta ir a los niños entre sexto de primaria y segundo de la ESO. Voy a preguntar, porque me imagino que esto viene de la mente de Pedro, ¿no? Un poquito, me imagino, inquietud personal. Sí, es un poco lo que hemos estado comentando otras veces, de que es un poco de mi afición también por el manga. Es decir, yo cuando era más joven y era más... Estaba en el instituto y demás, siempre leía también manga. Obviamente no tenía la... Desgraciadamente, pues no tenía tanto manga como hay ahora a mí para poder disfrutar de él, ¿no? Pero sí que he crecido con Dragon Ball, también he visto mucho Naruto y he leído... No sé, me gustaba siempre. Entonces cuando llegué a la universidad me dije, hay que aprender matemáticas a través de un manga. Sería flipante llegar a la clase y poder dar tu clase usando un manga. Y a mí me hubiera gustado eso mucho. Entonces desde ese momento es como que he ido dándole vueltas a generar esa historia y hasta que al final se ha hecho real. Hombre, me imagino que esa inquietud... No sé si sigue ese amor por el manga, es algo que mantienes o te has ido alejando. No, no, para nada. O sea, al revés. Es decir, ahora hay mucho más manga que hace 20, 30 años, por decirte algo. Y sí que leo. Lo que pasa es que desafortunadamente... Uno ya es muy mayor y no tiene tanto tiempo para poder dedicarle. Me gustaría tenerlo más. Pero como tengo tantos proyectos abiertos por todos lados, pues muchas veces me veo... Pues eso, me veo que no puedo disfrutar de ello tanto como me gustaría, ¿no? Pero... En este caso, Madlan, como dices, pues nace un poquito por esa conjunción de amor en el manga y tu pasión por las matemáticas. ¿Cómo empiezas a desarrollar el proyecto? ¿Es una idea que vas desarrollando poco a poco y tienes en un cajón hasta que te salga la oportunidad de lanzarlo? ¿Cómo fue un poquito ese primer proceso inicial? Pues sí, fue... De hecho, la idea surgió un poco para, fíjate, para explicar las ecuaciones. O sea, la primera historia que yo pensé fue para ecuaciones. ¿Por qué? Porque veía a mis alumnos y mis alumnas de primero de la ESO, los más chiquititos, que tenían dificultades para entender de verdad lo que era una ecuación. Y entonces se me pasó por la cabeza crear unos personajes que tuvieran que ver con lo que se estaba trabajando, que tuvieran que ver con las matemáticas y que les llegara de alguna manera. Es decir, yo sabía también que tenía muchos alumnos y alumnas que les encantaba el manga, les encantaba el anime y pensaba que a través de eso podía conectar con ellos. Entonces, a partir de ahí, escribí, pues eso, no sé si era una historieta que tendría, no sé si tendría cuatro o cinco páginas, simplemente explicando, pues lo que es una ecuación y cómo se hacía, ¿vale? Con esos personajes. Entonces, me atreví a llevarlo al aula y, bueno, para mí fue una de las mejores clases que he tenido nunca y de las que mejor recuerdo, ¿sabes? Por la sensación de los chavales y las chavales diciendo ¡Wow! Pues me he enterado de todo lo que has contado, ¿no? Y de ver que de verdad entendían el concepto. Y entonces, a partir de ahí es cuando empecé a decir bueno, pues igual merece la pena seguir esa idea que ya me surgió cuando estaba en el instituto, cuando empecé a estudiar la carrera, pues ir haciendo más capitulitos contando otras cosas de matemáticas. Y entonces, pues, luego también llegaron las redes sociales y también he ido haciendo alguna cosita que ha dado pie a conocerme y a que la editorial, pues, también se pusiera en contacto con nosotros. ¿La historieta, esta primera, inicial, era una historieta completamente escrita o ya tenía algo de dibujo de tu mano? Ya tenía algo, sí. De hecho, los personajes es lo que más tenía, ¿no? Sonia, creo que es cierto. Yo creo, o sea, yo le pasé unos bocetos iniciales que Sonia luego les dio más vida todavía y más personalidad. Vamos, yo he disfrutado en ese sentido muchísimo porque es una pasada poder ver cómo Sonia iba plasmando las características de todos los personajes, todas las viñetas. Yo alucinaba. Eso es maravilloso. Tengo curiosidad en qué momento entra entonces Sonia en el proceso creativo un poquito más de lleno. ¿Cómo te llega a ti la propuesta de Matlan, Sonia? Pues me acuerdo que era como el mes de julio de 2022 que yo acababa de salir de la escuela Joso que me acababa de graduar y me contactó la editora y me dijo tenemos este proyecto de matemáticas y es como que te suena súper raro. Y dije, bueno... Pero no, me lo explicó y dije, hostia, esto puede estar muy guay. Y también me sorprendió, ¿no? Que era manga español y además como educativo, ¿no? Y cuando yo entré, pues... No sé, creo que Pedro, tú ya tenías hecho como la mitad del guión, ¿no? Sí, porque es lo que estaba diciendo. A partir de aquella primera clase yo iba desarrollando ya la historia y tenía cosillas hechas y bocetos hechos. Entonces fue para mí en ese sentido fue también un poco más fácil. Porque ya quiero decir, yo no he hecho nunca de guionista. Para mí ha sido una experiencia también completamente nueva y creo que el hecho de tener ya la historia más o menos preparada ya me ha ayudado muchísimo en el trabajo creativo. Entonces, a Sony ya le llega el contacto directamente por parte de CC. ¿Cómo contactas con Pedro? ¿Con la editorial? ¿Te contactan ellos por lo que has dicho, el movimiento en redes? ¿O la propuesta de la... Ha sido un todo un poco, sí, gracias al movimiento en redes creo yo. Porque, a ver, yo también tengo una filosofía en mis clases y en todos los materiales que yo genero de compartirlo un poco libremente con otros profesores, con más alumnos... Entonces yo creé una página web cuando empecé a dar clases en secundaria y ahí he ido subiendo y compartiendo gratuitamente pues todo el material que hacía de cualquier cosa. Entonces una de esas herramientas era el cómic. Entonces cualquier viñeta que yo hacía a mi manera así súper cutre, pero me valía para hacer las clases, pues las iba compartiendo en esa web y en las redes sociales. Entonces, claro, al final pues entiendo yo que llegó a Andrea, que es nuestra editora, y fue ella la que contactó diciendo si queríamos darle forma a ese proyecto. Hombre, la verdad es que yo creo que lo que decimos, ¿no? A veces las redes sociales sí que pueden ser un buen altavoz, no solo para las cosas malas, que a veces es con lo que nos quedamos, sino que puede ser como el inicio de grandes proyectos como ese y me resulta interesante también para futuros artistas, futuros guionistas, que usen las redes sociales para enseñar sus propios trabajos porque nunca sabes dónde te va a abrir una puerta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sonia, como decías, acababas de salir de la Joso, pero habías sido finalista de eso, en la categoría manga del International Comic Manga School Contest 2022, la última vez que lo produjo, lo juro, por favor. ¿Cómo es para ti, Sonia, la experiencia de ser finalista? Que me imagino que no sé si entra como parte dentro de un proyecto de la Joso y si crees que te abrió después una puerta como para participar en Madland. No lo sé, porque lo que sucedió es que nosotros teníamos un proyecto de clase durante un semestre, en el último año de clase, que era hacer una historia corta de ocho páginas. Era un trabajo que nos metíamos todos en grupo, en grupos de nuestro grupo, tenía como nueve personas. Y entre todos hacíamos como un capítulo y al final hacíamos un fanzine, ¿no? No sé por qué, al final se me acabó corriendo esta historia que se llama El cuerpo de piedra. Y solo tenía ocho páginas. Y siempre había querido participar en este concurso que es solo de escuelas, ¿no? Era como estoy en el último año de mi escuela, es el último año que puedo participar. Y estoy hasta aquí de trabajos, si no puedo hacer nada nuevo, tengo que aprovechar algo. Y lo que hice fue añadir páginas a esta historia y enviarla al concurso. Que me metí... O sea, el concurso tenía un tema, pero yo... ¿Sabes? En plan... Puede ir y va, ¿no? En plan... No es exactamente de lo que va, pero lo he hecho para ahí. Ya no me acuerdo ni qué era el tema. Pero bueno, al final... O sea, reaproveché este trabajo y lo he enviado al concurso y fui finalista. Y lo guay de esto es que me dieron como... Crítica a varias editoriales, varias editoriales japonesas, pero también francesas, internacionales, coreanas. Y eso es con lo que me quedo del concurso, básicamente. O sea, la crítica, ¿sabes? El feedback. El feedback, sí. ¿Es un feedback que has aprovechado? ¿Para Madlan, por ejemplo? No lo sé, pero sí que aprendí de ello, porque había un editorial... Es que tengo el pantallazo en algún sitio y no me acuerdo si era Kadokawa o Kodansha, que fueron los más duros. Me temblaría el pulso, ¿eh? O sea, recibo un correo así y... No era un correo, era un párrafo, pero era en plan... ¡Wow! O sea, en ese momento me di cuenta de las normas ocultas que tiene el manga, que siguen todos los editores a rajatabla. Fue como que te abre un poco los ojos. ¿Como por ejemplo? Pues me acuerdo que mi historia empieza con el protagonista. O sea, la niña protagonista no es el primer personaje que se le ve la cara. Y me acuerdo de esa crítica, ponía algo así como no puede ser que el protagonista no sea la primera persona que se ve en la primera viñeta, no sé qué. Y yo pensando, hostia. Y luego empecé a leer manga, todos los que tengo en casa, todos empiezan así. Y ahí están todos cumpliendo la norma no escrita, ¿no? Sí, sí, sí. Es como norma no escrita que no ponen en ningún sitio y que todos siguen. Pero bueno. Y te digo que no sé si esto me sirvió luego para que me contactaran, porque igualmente desde la escuela me enviaron nuestros porfolios a varias editoriales. Pero sí que es verdad que cuando me contactó Andrea para hacer Mazlan, me comentó que sí que se había leído esa historia. O sea, que de algún modo le había llegado. Qué guay. La verdad que espero que sigamos viéndote en proyectos. Pero bueno, yo creo que Escolajoso o Escolayoso el renombre lo tiene ganado. Es decir, yo creo que el 70% de gente que hablamos a nivel de artistas de manga español han pisado la Joso de alguna manera u otra como estudiantes o posteriormente como profesores. Así que se nota que es un poco de epicentro aquí en Barcelona. Aprovecho antes de continuar en el chat podéis poner todas las preguntas. Las voy leyendo y recopilando y en algún momento las iré soltando. Aprovecho también para recordaros que sortearemos dos ejemplares de Mazlan al final del directo entre suscriptores. Así que aprovechar si tenéis un Prime por ahí para poder llevaros Mazlan a casa y aprender un poco de mates que a veces nos hace falta y pues ya nos vamos a meter un poquito de lleno en el proyecto porque mezcla la fantasía con las matemáticas. Esto, Pedro, es algo que estaba presente ya desde los primeros bocetos y cómo intentas hacer después un hilo conductor porque has dicho que era como diferentes pruebas o diferentes acertijos o diferentes clases prácticas, ¿no? ¿Cómo haces después el hilo conductor ahí? A ver, realmente para mí esa parte ha sido sencilla. Es decir, al ya tener trabajada un poco lo que eran los personajes y el hilo principal, ir metiendo así esas cositas matemáticas, esos acertijos, esas ideas ha sido relativamente sencillo porque era como que ha sido muy sencillo porque iba como de forma natural ocurriendo. Es decir, se me iban ocurriendo las cosas de decir, bueno, pues aquí creo que molaría hablar sobre cuadrados perfectos, sobre divisores, no sé, se me iba ocurriendo todo al hilo. Y lo que creo que también está guay es que no es algo duro de leer en el sentido de que porque mucha gente también le tiene miedo, ¿sabes? Oye, algo de matemáticas enseguida es como va de retro, ¿no? Olvídate, yo para esto soy nulo, no voy a darle ni siquiera una oportunidad, ¿no? Y lo bonito de Madland creo yo es que porque ya he recibido comentarios, según Sonia, ya hemos recibido comentarios al respecto, es decir, se puede leer perfectamente el manga sin sufrir ningún tipo de trauma, en el sentido de que te vas a enterar perfectamente de la historia, ¿vale? Es decir, sigue, igual hay algunos detalles que te cuesta más entender a nivel matemático, pero no te influye para nada en entender la historia, ¿sabes? Y además aprendes cositas, como estamos diciendo, así de pinceladas. Entonces, yo creo que la idea está guay y si se le diera la oportunidad yo creo que mucha gente aprendería cositas que en su momento le contaron en el instituto o en el colegio y que ahora con esas páginas lo va a ver desde otra perspectiva y además igual hasta le entran ganas de seguir aprendiendo cosas. Yo justamente otro día me conté con un TikTok que preguntaban qué son los números primos, ¿no? Claro. Y nos pillaban a todos y me lo preguntan a mí también me pillan por banda y yo creo que son conceptos que siempre viene bien repasar, ¿no? Estamos diciendo que es un libro dedicado sobre todo a un público de sexto de primaria y segundo de la ESO pero no significa ni mucho menos es un impedimento para volver a repasar nociones de matemáticas ni mucho menos quita que al ser de matemáticas sea una historia divertida y entretenida de aventuras y fantasía. De hecho, por ejemplo, ahora que lo has mencionado es como has dicho, ¿no? Que si en un principio el público al que puede estar destinado está en sexto de primaria y segundo de la ESO. pero es que yo ya me ha comentado muchísima gente que tiene 40 años que tiene 35 años y que por comprárselo o regalárselo por ejemplo a su hijo o a su sobrino un regalo lo ha leído también y ha dicho pero si es que me ha parecido fascinante y he aprendido muchas cosas que no recordaba es decir, es también como una oportunidad también para reconciliarte si has tenido una mala relación con las matemáticas en el pasado reconciliarte y darte cuenta de que pues de lo bonitas que son que voy a decirte yo. Eso es chulísimo yo creo que se ve como la parte de divulgación y lo que comentabas antes de compartir conocimiento por redes por siguiente yo creo que es la parte que más se ve reflejada en Manland y la verdad es que yo creo que es una una chulada. Por tu parte Sonia no sé cómo te enfrentas un poquito a la como has dicho no recibes una página blanco y hay unos bocetos una idea de personajes cuando recibes el proyecto ¿cuáles son tus primeros pasos como ilustrador y cómo ha sido un poquito el trabajo también con Pedro en conjunto? Pues lo primero que hice fue diseñar los personajes todos los que iban a salir y es lo que ha dicho Pedro bueno no sé si lo ha dicho antes de que estuviéramos en directo o mientras estábamos en directo pero los personajes estaban ya hechos por él la gran mayoría entonces yo los cogí y los diseñaba pero intenté como mantener aquellos aquellas características que 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 Pedro ya les había dado ¿no? o sea en plan siento que no me inventé nada o sea mucha gente preguntaba en plan por el diseño de personajes no sé qué yo pensando es que no me he inventado nada realmente porque Pedro los tenía como muy en su cabeza y yo lo como que lo he respetado lo he adaptado un poco a mi estilo y tal pero bueno ese es el primer paso ya pero tú en ese punto no sé si es la percepción que tú tienes porque ya en algunas entrevistas que hemos hecho también lo has dicho pero es que le has puesto mucho más de lo que yo ¿me entiendes? es decir bueno ese es mi trabajo no no pero me refiero pero me refiero que no habría sido nada parecido sino o sea que no estaba todo hecho en realidad que le has puesto muchísimo no pero no sé a mí me hacía gracia porque hay una pregunta en la entrevista de CC que te preguntan Sonia ¿cómo abordas el aspecto artístico intentando meter cosas matemáticas con inspiraciones de Tezuca? y yo aquí pensando bueno en plan está bien pero yo creo que por ejemplo el pelo del protagonista ¿no? que lo comentabas en esa entrevista que tiene muchas espirales no fue algo a conciencia de intentar hacer símiles matemáticos con con ello es algo que te plantearía si volvieras a abordarlo ahora a intentar meter más ese tipo de de cosas sí supongo que sí porque también es un poco fue el estrés de hacer este el primer proyecto es como que te estresas un montón y es como venga lo que salga ¿sabes? es como pues lo que salga es un resultado espectacular claro que hay trabajo detrás pero no sé enfrentarse un poquito al primer proyecto tiene que ser complicado por eso también tenía curiosidad como es sobre todo trabajar en conjunto ¿no? el proyecto que presentaste en la Joso eras tú como guionista y tú como dibujante y en este caso el guion ya viene ya viene dado y los personajes pues ya estaban más o menos presentados ¿no? podríamos decirlo ¿cómo es un poco el trabajo entre ambos? ¿habéis tenido mucho contacto durante el proyecto ha sido un poquito un trabajo más por separado con la editorial de intermediario ¿cómo ha sido en ambos casos? ¿por tu parte Sonia? nosotros nos reuníamos como una vez por semana o cada dos semanas por Google Meet o por Zoom no me acuerdo y entonces cuando repasábamos los storyboards y todo eso o sea realmente fue muy fácil o sea yo creo que fue una comunicación súper fácil con Pedro siempre o sea a mí me daban mucha carta blanca para adaptar los guiones como yo si quería cambiar algo o lo que sea simplemente lo comentábamos y normalmente Pedro decía sí, sí, está muy bien pero porque es verdad está muy bien ¿adaptarlos en el sentido visual? es decir ¿cómo se presentan posibles esos acertijos? no tanto los acertijos sino la composición de página o sea Pedro me proponía su composición de página que yo por cierto Pedro tienes muy buen ojo o sea porque no sé si lo has mencionado antes que Pedro no era guionista antes él es profe y aún así leyendo el guión te das cuenta de que tenemos súper buena intuición como para ordenar las viñetas y tal y poner los planos y tal se nota que has leído mucho qué bonito es soñar es verdad es verdad porque yo tenía miedo o sea tenía como miedo porque a mí me llega el proyecto y me dicen que el guionista no era guionista ¿sabes? y digo bueno ¿qué puedo esperar aquí? ¿sabes? no sé y luego vi los guiones súper bien y pensé joder pues muchas gracias yo ya te digo a mí para mí era yo estaba también acojonadísimo o sea que es como ¿qué tengo que hacer? yo de hecho me acuerdo que cuando Andrea me dijo no pues tú vas preparando los guiones y yo decía ¿y cómo hago esto? de hecho tuve que investigar y mirar digo ¿cómo se hace un guión? o ¿cómo puedo hacerlo para facilitar el trabajo al máximo a Sonia? y de hecho yo no sé quiero decirte es que realmente no sé cómo trabajo un guionista ahora mismo es decir no sé qué es lo que le pasa a un guionista a un dibujante o un ilustrador yo sé lo que yo he hecho y que le ha ayudado a Sonia en cierto sentido pero no tengo ni idea si como yo lo hago es como se suele hacer en este caso siendo pues una obra primeriza en el caso de Artista para Sonia y Pedro que viene de un campo completamente distinto como es el de la enseñanza ¿no ha hecho SC un poquito de figura orientativa podríamos decirlo y que aconseje? SC en ese caso sí que os ha funcionado como vía de orientación a la hora de afrontar el proyecto o os ha dejado un poquito más a vuestro aire y libertad creativa total? No, a ver nuestra editora siempre estaba encima revisando ella también todos los documentos proponiendo cosas o sea en ese sentido no nos han dejado así sueltos tampoco O sea que más o menos os ha podido indicar la línea no sé si a ti Pedro en ese caso te han indicado lo que le tenías que entregar a Sonia ¿no? Claro a mí creo que ha sido también muy fundamental en el sentido el hecho de que nos hayan estado echando una mano porque ellos quiero decir te tienen la perspectiva de editorial y de que puede funcionar y que no y cuando te decían algo que decía pues que tú lo veías claro y te hacían algún comentario y dices ah pues si es que tienen toda la razón o sea esto hay que cambiarlo porque si no entonces ha sido una ayuda fantástica pero te voy a decir una cosa aún a pesar de que de que ellos han estado acompañándonos durante todo el camino en realidad yo en ningún momento me he sentido como decirte forzado a hacer algo ¿entiendes? es decir todas las cosas que sugerían eran súper coherentes y lo que han hecho yo creo que es enriquecer el trabajo que hemos hecho por ejemplo ¿qué tipo de cosas os solían aconsejar? ¿a nivel de trama? ¿ritmos? ¿qué son esas sugerencias que os proponían que al final pues implementasteis porque os parecían lógicas ¿no? otra vez volviendo al personaje ¿qué son esos cambios que os ponían sobre la mesa? yo por mi parte no había muchos muchos cambios o sea yo por ejemplo a veces proponía dos viñetas dos variaciones y decía ¿cuál preferíais? o ¿cuál os creéis que os funciona mejor? o yo me acuerdo que le decía a Pedro acorta el texto que no cabe y la editora decía vale podríamos ponerlo así que la palabra queda más corta yo por ejemplo la ayuda más clara que he tenido ha sido en ese sentido es decir claro yo puedo escribir porque también para transmitir una idea de matemáticas igual pues yo utilizo palabras un poco más densas entonces era la editora me decía pues o incluso Sonia pues no esto hay que acortarlo la idea se puede transmitir de la misma manera si cambiamos estas palabras entonces en ese sentido pues por eso digo que ha sido una ayuda pero que en ningún momento la historia se ha visto afectada por los comentarios que han hecho o las ayudas que hemos recibido ¿entiendes? sí, era más bien cosas como aquí es redundante esto sí más formales está genial yo creo que es la buena labor que tiene que hacer un editor y en este caso una editora de CC para afrontar un libro de personas que no están acostumbradas tampoco a hacer este tipo de producciones de primera me preguntaba Sonia que te llegó el proyecto en 2022 un poquito ¿cuánto tiempo habéis tardado en Paris Madland? ¿cómo ha sido el tema tiempos? porque me imagino que a ti te dan el proyecto y te dicen más o menos sobre esta fecha debería estar ¿no? a mí me dijeron queremos que salga en el salón del manga de 2023 y yo dije vale hay que ir un poco a salco porque era como verano y me acuerdo que diseñé los personajes durante el verano en septiembre ya era en plan vamos a hacer un capítulo al mes lo tengo súper claro voy a conseguirlo y que pasaban los meses y que me iba atrasando de tal manera que digo y al final pegué un carrero brutal este verano pasado para terminar te ha sido complicado seguir el ritmo aún parece mucho lo que decimos más de un año para enfrentarse a hacer un libro de menos de 200 páginas pero también para dejar vigente el currazo que es hacer este tipo de producciones que parecen poca cosa pero siempre que hablamos con los artistas con los autores y con los guionistas es un trabajo sufridor a nivel de tiempo dedicación y horas que a veces pues yo creo que nunca lo dejamos claro así que Sonia por favor a mí me gustaría darte una respuesta súper coherente y decirte que soy súper normal y que cada día trabajo X horas pero eso es mentira entonces el carrerón que yo me pegué este verano es inhumano pero fue mi culpa porque yo aparte de Mazlan estaba haciendo otro proyecto o sea estaba haciendo dos cómics a la vez y al final no salió nada bien porque no puedo hacer dos cómics a la vez un descubrimiento hay que hacerlo para saber que no exactamente entonces al final era como que no estás en ningún proyecto cuando deberías estar en los dos labios y nada al final fue en plan me centro en Mazlan sacamos esto a saco y bueno y genial pero también es es interesante saber este tipo de cosas no es síntoma de ser mal o mala profesional es síntoma de simplemente que los proyectos requieren de tiempo y a veces yo creo que también las editoriales pueden o no pueden ser conscientes de ellos es decir yo la verdad admito es mi culpa en plan yo no me supe que en plan poner buenos tiempos no fue tan absurdo en plan era como el target era entregarlo como en septiembre y era como vale tenemos un año no me pareció descabellado lo que pasa es que yo tenía otro proyecto y era como no digo porque fuera descabellado pero por ejemplo sí que está muy presente últimamente con los temios manga de editoriales que dejan un año para producir una obra que después se tiene que vender al otro año es decir se anuncia el ganador lo ganadora en el salón del manga barcelona y se debería publicar en el siguiente manga barcelona ¿no? ¿qué pasa? que no que no funciona así no es tan fácil ni la vida es tan sencilla y a veces los propios autores como en la base de premio o lo que sea no da para vivir porque no de proyectos de esta índole no dan para vivir de ello tienen que compaginarlo con otros trabajos ya sea artísticos o ya sea cualquier otro tipo de trabajo y no da tiempo y la vida es complicada y se le puede torcer y yo creo que es no mola decirlo claramente no es que agrave nadie decir mira los proyectos a veces no salen ni a tiempo ni como se quiere y a veces se tienen que retrasar como ha pasado en los últimos años con los premios de Norma y no pasa nada por admitirlo porque es la vida del artista y yo creo que es algo que se tiene que reivindicar mucho porque no significa que no se trabaje de sol a sol sobre todo porque yo creo que sí que se hace y sobre todo yo creo que se pone mucho corazón y mucho empeño en los proyectos y me gusta que se sea sincero con el esfuerzo que hay detrás me imagino que Pedro por tu parte a partir de la producción has sido un poquito más holgado al tener todo más o menos hecho ¿cómo ha sido tu vinculación una vez empezó el proyecto pongamos eso septiembre del 2022? antes de nada yo quiero decir que o sea reafirmamiento lo que acabas de decir es decir porque yo por ejemplo desconocía completamente lo que era el trabajo pues de un dibujante de un ilustrador de una ilustradora y viendo todo el trabajo que ha llevado Sonia todo el estresado que hemos estado sometidos y demás la gente no sabe de verdad el trabajo que hay en un proyecto como ese y creo que es de valorar y de pues eso y a tenerlo cuenta es decir hay mucha gente que lo desconoce y creo que se debe de reconocer ese trabajo y con respecto a lo que dices pues sí yo he ido un poquito más holgado en el sentido de que ya tenía cosas hechas entonces en ningún momento he tenido que pararme a replantearme cosas ya tenía el eloconductor tenía muy claro qué puntos quería tratar cómo iban a estar enlazados todos los personajes y todos pues eso los puntos más álgidos de la historia los más bajos entonces realmente para mí ha sido más relajado yo ya tenía algo hecho antes de empezar entonces ha sido más sencillo ha sido otro otro modo me imagino que no ha sido especialmente complicado compaginar el tema de las clases en este caso con entregar los guiones o compaginar horarios que por si eso sí que ha sido un poquito más dolor de cabeza a ver a mí realmente afortunadamente gracias a que ya tenía cosas preparadas y adelantadas también he podido hacerlo que es decir yo llevo lo he dicho antes llevo una vida hiper frenética en el sentido de que llevo 500.000 proyectos en mano por las mañanas que si clase en un instituto por la tarde estoy dando clases en la universidad mi familia ya es que ni me ve o sea me dice que mis amigos muchos están cabreadísimos conmigo como diciendo a ver si aprendes a seleccionar y ordenar tus prioridades y quiero decir que tienen toda la razón pero gracias a eso pues he podido pero vamos he tenido que estar haciendo trabajo un fin de semana bueno bastantes fines de semana y buscando huecos donde podía para adelantar la de desconectar desde desde empezar mal no ha sido parece una una opción pero yo creo que que eso también está bien me parece y corríjame si me equivoco pero es una persona con muchas inquietudes que te mueve el promover en este caso la educación y la enseñanza de las matemáticas creo que eso es lo que lo que te mueve a hacer proyectos así que salgan tan guay vamos a movernos un poquito al momento de recibir el primer matlan impreso que esto siempre mola mucho guau que si mola que a mi me encanta ver las caras jugando por todo esto porque es maravilloso es un momento casi mágico en tu caso Pedro el matlan en casa impreso que es eso es una pasada o sea yo cuando me veo la caja que me llegan con los ejemplares o sea el olor del 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 y cada vez y cada vez que lo cojo o sea lo he leído un mogollón de veces puedo decir que es el libro que más he leído en mi vida ya y lo disfruto cada vez o sea y además es súper bonito también para entiendo yo que para Sonia también el hecho de ir recorriendo las páginas y leerlas porque te acuerdas de cosas que estabas también viviendo en ese momento y es una visión que no tienen que no tienen nadie más entonces el hecho de recibirlos fue para mí fantástico en tu caso Sonia cómo ibas a recibir los primeros ejemplares de Malan ahí en físico en casa fue tope surrealista en plan no sé y además no es que no los hubiera visto impresos ya porque yo me imprimía mis páginas de prueba en papel de oficina pero fue como ver el libro ahí brillante olía a papel no es la misma situación la tapadura ahí ya va va siendo otro otro estilo a mí y después empieza un poco la promoción que yo creo que es como la segunda parte del trabajo después de un libro sobre todo yo creo que podemos destacar la charla y actividad que hubo justamente en el Manga Barcelona que si no me equivoco hicisteis dos o tres sesiones en el stand de de SC y bueno preguntaros qué tal la experiencia qué tal el recibimiento era si no me equivoco más un taller si no si no me confundo cómo cómo fue ahí el trato con el público digámoslo así bueno Pedro hizo sus talleres no sé yo no estuve en ellos pero luego hicimos una presentación en plan en tu caso Sonia la presentación cómo la viste pues súper nerviosa imagínate hablar en público o sea terrible pero no es lo mismo que aquí la comodidad de casa es otro rollo pero bueno yo sé que las actividades estuvieron llenas a rabiar qué tal el público cómo lo sentiste no sé estuvo guay en plan había muchos padres con niños y molaba mucho porque los niños luego no sé no sé es que yo nunca trato con niños en plan creo que la primera vez que he tratado con niños desde hacía 8000 años era fue ese salón del manga y es verdad y Pedro se notaba que es profe pero yo era como cómo interacciono con este ser a mí me hizo mucha gracia me hizo mucha gracia el el instagram este que colgaste con que hiciste una una tira así cómica con cómo te sentiste me ríe muchísimo me hizo mucha gracia pero que ya te dije que no yo no te o sea tú lo sentirías que estabas nerviosa entiendo yo pero que no vamos desde fuera no se percibe como que no tenías don ni contacto con la gente o sea que estuvo muy guay a mí me gustó también es todo falso es un momento de actuación una máscara y que se puso Soria y en tu caso Pedro el tema de las de las actividades cómo fueron recibidas pues estuvo guay lo que pasa es que fue también sacarme un poco del contexto yo estoy acostumbrado a estar en un sitio cerrado con los alumnos y a gente con la que ya conoces es decir no es lo mismo enseñar que oigo algo a alguien con el que ya llevas un recorrido y con quien tienes contacto y sabes qué le puede costar y qué le puede costar menos pero estuvo muy guay había muchos chiquitos y chiquitas que se le iluminaban los ojos cuando se daban cuenta de alguna cosa sabes que les estaba contando a partir del cómic y era como pues otra vez esa sensación de decir creo que está mereciendo muchísimo la pena haber hecho este proyecto ¿entiendes? y bueno que se iban luego ilusionadísimos con su cómic y como ha dicho Sonia los papás y las mamás también súper interesadas hubo algunas familiares que decían esto tiene que llegar a los coles o tiene que llegar a los centros para que sí hubo gente que nos dijo y no vendréis a colegios o cosas así o para la biblioteca o también hubo gente que vino de de universidades o que era profe también no sé estuvo guay estuvo guay no es algo que os hayáis planteado el hacer un poco media ruta por donde se pueda con las agendas que sé que es lo complicado no es algo que esté sobre la mesa sí sí que cositas todavía no hemos hecho nada pero sí que desde la editorial también querían que fuéramos un eso en esta ruta de hacer igual alguna charla o alguna cosa a las universidades y demás es que también como ha dicho Sonia hubo una profe de universidad que se llamaba Eva me parece que sí que fue allí porque también es un poco tiene un perfil muy similar al mío en el sentido de que es también profesora de matemáticas y también a la vez es igual de friki del manga y del anime y me encanta y entonces estaba allí disfrutando del salón y estaba allí la primera y dijo es que esto tenéis que darle más salida o sea dijo esto tenéis que promoverlo en universidades que llegue no solo porque también los profesores y profesoras que están en un instituto si saben que existe podrían utilizarlo en el aula perfectamente porque ya te digo yo que las cosas que se trabajan a lo largo del cómico que se cuentan son muy susceptibles de poder usarlas en la clase para contar cosas entonces sí que es cierto que estamos ahí con algunos puntos relacionados de promoción con ello pero que todavía no hemos hecho nada como dice Sonia estamos todavía cerrando cosas me parecería posiblemente de lo más interesante creo que como decís es el sitio donde puede tener no solo más salida sino también explorar el máximo potencial de la obra hacerle el uso divulgativo que yo creo que posiblemente es el que le podría llegar a faltar pero bueno yo creo que ahí ECC sí que está haciendo una buena labor de divulgación no de hacer llegar el libro a distintos a distintos lugares y esperemos que se vaya ampliando poco a poco aprovecho por aquí para leer algunos comentarios antes de encarar un poquito la recta final mensajes en inglés que esto ya me ha roto Gugwig dice here to say hi and send support to both of the artist I may not understand spanish very well but I appreciate what do you do and madland looks great así que os mandad muchas gracias no nos debe estar entendiendo pero thank you so much thank you so much que se ve muy bien después por aquí dice Yarship enhorabuena de los dos me dais mucha envidia sacar un manga así es uno de los sueños de un doctor en física aficionado al manga así que podríamos abrir a partir de ahora ECC una línea de Kodomo con distintas clases yo creo las matemáticas la física la química y a partir de ahí pues vamos tirando del hilo hombre todas las ciencias podrían tener su versión manga total yo creo que podría funcionar bien como línea incluso después nos dice Auri Pits también felicidades por el proyecto y os pregunto si os veremos firmando libros el 23 de abril me imagino tanto por Día del Libro como por San Jordi me imagino que es pronto para hablar de ello pero ¿sabéis algo? no pero molaría mucho sí sí molaría no la verdad ojalá aquí al menos en Barcelona ya sabéis que todo el tema de de San Jordi es un poco locura así que si os pasáis no se pueden andar por la calle si os pasáis por aquí me paso me paso a saludar y a llevarme el matlam firmado ahí para leerlo guay y si os parece vamos a ir encarando un poquito la parte final porque sí que me interesaría saber en qué en qué fregaos que se dice andáis un poco un poco metidos empiezo por por ti Pedro no sé ahora mismo más allá de tu labor como como profesor si si estás metido en algo más te apetece te apetecería seguir con Madlan crees que podría continuar claro que podría quiero decirte si realmente lo que he hecho desde toda la historia que tengo ya montada es seleccionar una parte es decir hay muchísimas cosas que quedan ahí y sería vamos maravilloso poder continuarlo a mí me ha encantado la experiencia y el poder darle o sea poder continuar desarrollando las historias de Alan y compañía pues sería un sueño o sea que me encantaría y en cuanto a proyectos así yo es que los míos están casi todos centrados en educación es decir son proyectos pues a mí me encanta experimentar y siempre probando cosas nuevas en clase entonces cualquier nueva investigación que se hace que me dice esto puede funcionar en el aula pues me lanzo a probar lo que es utilizar juego en el aula hacer todo más manipulativo también con intentar llegar a hacer cambiar sobre todo la visión de la gente respecto a las matemáticas o sea mi foco principalmente está ahí en cada paso que doy cualquier cosa que hago cualquier proyecto que me meto de cabeza casi siempre está orientado a eso a abrir los ojos a la gente y sobre todo al alumnado más joven y que vea lo bonito de las matemáticas que pierdan ese miedo que mucha gente tiene y que se avance en ese sentido esperemos que vaya todo en buen camino muchos ánimos con esos proyectos más dedicados al ambiente educativo y esperemos también pongámosle en dos añitos volver a repetir esta charla pero con madland 2 no sé cómo se llamará la venganza la venganza tiene que tener algo matemático ahí me tendrás que ayudar a ver qué juego podemos hacer con las mates para el título pero yo creo que se podría hacer algo algo muy chulo y madland al cubo ojo no es mala que guay esa es buena ya estoy viendo el título ya lo veo hasta escrito maravilloso pero fuera bromas tanto por el tema de continuar con madland como si fc le gustaría ampliar la línea kodomo con más mangas con divulgación dedicados pues a diferentes ramas educativas yo creo que sería fascinante sería algo muy muy chulo y creo que daría mucho de sí en tu caso sonia el otro proyecto ahí no sé si podemos hablar hablar de ello aquí en en directo pero bueno en que te cuentas podemos podemos se llama llamadas perdidas es otro cómic es así también pseudo manga a color y será publicado por planeta y es en lo que he estado trabajando en paralelo pero en este este cómic lo escribo yo aparte de dibujarlo entonces es el caos doble faena locura forma parte de la línea planeta manga en plan de estos cómics individuales que entran un poquito dentro de la línea autoral de España sí de hecho bueno va a ser un tomo único pero sí que entra dentro de planeta manga pero va directamente a formato tanko sin pasar por la revista exacto te has planteado entrar o sea se te ha surgido la oportunidad de entrar en la revista te gustaría sí me haría ilusión la verdad lo hemos comentado pero no hay nada todavía asentado después del tomito único que te hagan un hueco ahí bonito en la revista que seguro que que pueden que hay que llenar la revista que hay que buscar siempre más y más fecha de salida aproximada no sé si sabemos algo no puedo confirmar nada pero seguramente a finales de año para manga Barcelona repitiendo lanzamiento ay no lo sé es que de verdad no lo sé no es que no lo pueda decir es que no lo sé bueno iremos viendo y cuando salga ese proyecto pues lo y lo tengamos en las manos lo leemos y te puedes pasar por aquí y lo comentamos en profundidad que eso siempre mola sí sí genial y muchos ánimos que me imagino que está siendo un poco locura a nivel narrativo nos puedes adelantar sinopsis horrible soy lamentable explicándolo pero saca la chuleta no pasa nada a ver chica adolescente vale mucha ansiedad me pasa y su alter ego en su mundo imaginario lucha contra su ansiedad y su trauma mola mola son de estas obras introspectivas me gusta me gusta sí a mí eso es lo que me gusta a mí eso habrá que echarle un buen vistazo que eso si me remueve por dentro yo ya soy de lágrima fácil Sonia o sea yo creo que alguna lágrima que vamos a hacer soltar pues mira que no sé no sé ni si mi protagonista va a caer bien o mal estoy como desensibilizada es que me pasaba lo mismo con Mazlan en plan he leído 80.000 cientos de veces ya no sé qué emociona y qué no y me acuerdo que tú Pedro retuiteaste a alguien que había dicho en plan bueno en esta escena casi lloro yo pensando no sé hombre la verdad que yo he visto que habéis tenido feedback muy positivo en general me imagino sobre todo Pedro por redes habrá habrá habido mucho movimiento como lo has notado pues sí así ten en cuenta que yo a mí también todo esto y el hecho de que la editorial contactara es gracias como he dicho antes a lo de las redes entonces sí que tengo una amplia muchos seguidores a nivel educativo profesores y alumnos y demás y sí que es verdad que lo han comprado te envían mensajes de cuánto me gusta esta parte qué gran idea cómo mola y todas esas cosas pues te dan un subidón que dices pues eso es lo que he dicho antes merece la pena todo esto porque está llegando a la gente y comentarios súper positivos o sea hasta de gente que para mí o sea que yo idolatro totalmente o sea hay figuras matemáticas de profes de matemáticas o sea reconocidas a nivel de España y que te comentaran y que te dijeran oye que mira me he comprado el cómic y es una pasada pues es que te diga eso gente que sabe de matemáticas pues es fantástico y maravilloso y luego sobre todo también los comentarios de los niños pequeños que es que también a mí lo que has dicho tú de una segunda parte a mí ya me lo han dicho tres mil veces pero esto va a continuar entonces como bueno nos lo dijo la gente en el salo que ni siquiera se lo habían leído sí sí pero va a haber más que lo que hagan presión no los niños en plan arroba padres arroba cc arroba codos queremos más madlan yo creo que yo creo que sí que saldrá algo muy chulo creo que este tipo de proyectos deberían salir más a menudo hemos hablado últimamente por el tema del precio de los lectores de hoy son los compradores del mañana porque pasa que hay poca lectura posiblemente para la más temprana y posiblemente la labor también de la autoría nacional está en acercar el cómic y el manga a esos lectores para que en un futuro entren en un hobby que nos apasiona a todos como decía Pedro todos hemos crecido con Dragon Ball todos lo hemos visto en la tele pero los referentes del futuro son nacionales y yo creo que eso es precioso maravilloso y algo que debería sobre todo llenarnos de orgullo y alegría sobre todo que me parece muy bonito antes Pedro se ha comentado un poquito como ha sido su historia amor con el manga anime en tu caso Sonia antes has comentado que tienes un póster de utena detrás de la pantalla un poquito inspiraciones y eso a nivel artístico que como es tu relación con el manga va pues mmm cutre como necesito definiciones declaraciones cuando yo era adolescente leía mucho más que lo que leo ahora si te soy sincera ahora es más como que coge un cómic analizándolo a full intentando aprender desde un nivel artístico y es como que compro mucho menos pero leo menos pero leo más intenso ¿sabes? es como una relación un poco debería leer mucho más si soy artista pero bueno me intento mejorar pero yo creo que también es bonito pararse a leer cada cosa yo también leo muchísimo menos también por tiempo también tenemos que decir conscientes que la vida adulta es una mierda y hay responsabilidades que mantener hay unos gatos que dan de comer y pues claramente la vida tiene sus cosas creo que leer menos no es algo para fustigarse y creo que incluso las lecturas más profundas son las que sacan más provecho leer en cantidad por leer por apuntarte el numerito en la lista no sirve de nada si no sacas nada de las lecturas no sé si esas lecturas profundas te permiten después apoyarte a la hora de construir historias a nivel estético pues sí claro desde luego en plan todo lo que coja tiene que ser analizado bueno sin ponernos súper científicos pero en plan y luego me da pena porque la gente se lo lee en tres segundos y es en plan pero no te estás dando cuenta de lo difícil que es dibujar esto que se debe haber pasado aquí ocho mil años pero bueno lo que iba a decir antes era que el manga mi experiencia con el manga es cutre pero porque la suplo con los videojuegos en plan mi inspiración son los videojuegos más que el manga realmente eso está muy guay ¿qué te suele inspirar en los videojuegos? ¿a qué le das? bueno yo JRPG es la mayoría de Nintendo me lo imaginaba no lo voy a negar que me imaginaba que la respuesta iba a ir por esos lados que también son tope de manga y tope de anime estos juegos también a nivel narrativo es lo mismo y a nivel estético me imagino que por poner JRPG es saga persona me imagino por ahí has tocado persona no pero Xenoblade es como el número uno bueno Zelda también ese RPG también todos estos pero está guay que las inspiraciones no vengan solo del manga anime en general todo nos inspire y sobre todo lo que nos gusta ahí tienes un hervidero de horas que se dice para echar y no dormir y para ir un poquito cerrando te voy a poner un poquito en un fregao Sonia que por si no te quieres meter pero te va a tocar el tema de qué es manga y qué no es manga hemos hablado mucho con el programa de autorías nacionales y el manga es solo lo que viene de Japón el manga es también manga de autoría española porque coge referencias estéticas referencias narrativas a nivel de historias y de conceptos para ti cómo definirías el manga definirías Madland como manga o lo definirías como cómic cuál es tu perspectiva en esto me gusta que hagas esa pregunta porque tiene tela sí sí yo lo definiría como manga porque es mi definición personal de manga que puede ser diferente de lo que piense un japonés de lo que piense un editor de yo que sé mi definición de manga es una historia que tiene cierta densidad de información en las páginas que no es muy densa que se centra en las emociones de un protagonista que es siempre súper expresivo y que trata sobre todo como ningún otro sistema de narrativa las emociones para mí todo lo que cumpla eso es seguramente un manga que luego la gente diga no es un manga porque lo han hecho de aquí me da igual sinceramente me da igual sí sí es una decisión personal o sea aquí queda queda claro o sea porque yo pienso que incluso si yo usara un estilo distinto que fuera súper realista que anda que no hay manga realista seguiría siendo manga precisamente por lo que te he dicho en plan pocas viñetas por página mucha emoción muchos primeros planos súper expresivo mucho enfoque en la emoción del protagonista en su sueño para mí eso es manga pregunto por desconocimiento entonces ¿cómo lo diferenciarías del cómic sea europeo americano por los por el mismo tema del tratamiento emocional por las temáticas sí a ver es que y también hay muchas cosas que son híbridos o sea creo que el tema por ejemplo cómic americano piensas en superhéroes también es como mucho músculo mucha acción es más denso en plan es que lo miras y es distinto en plan el cómic europeo todavía más denso todavía formatos más grandes incluso muchísimo texto sí 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 creo que lo que solemos hablar que la diferencia está un poco en la perspectiva narrativa de cómo un cómic un manga y una novela ligera o un cómic europeo pueden afrontar el mismo tema con perspectivas completamente diferentes y yo creo que estoy un poquito en la línea de que el manga siempre acaba tirando un poquito siempre por lo por lo emocional por las emociones y por la introspección de los propios personajes y creo que eso Malan por lo que podría echar un ojillo sí que lo sí que lo cumple es decir más allá del al nivel narrativo los personajes son motor principal de la historia sobre todo el protagonista porque que se vaya un mundo de fantasía no es por casualidad divina es porque tiene un problema con las matemáticas que no le que no le acaban un poco de de entrar no sé Pedro tú como como ves te voy a meter un poquito en el meollo ya un poco también como como consumidor a ver yo no sabía que existía esta polémica hasta hasta que me metí en todo esto hace tres minutos no no hace tres minutos no pero que quiero decirte desde que se publicó Mazda y demás y sí que se ven comentarios o he leído comentarios acerca de si es o no es no sabía que existía esa polémica realmente para mí un manga pues yo creo que también va un poco por lo que he leído yo no va hacia lo emocional y como tú bien has dicho en Madland hay un hilo emocional es decir de hecho es la aventura o la historia de Alan para superar esa ansiedad o ese miedo por las matemáticas entonces a lo largo de la historia hay momentos pues donde de verdad ves emociones a flor de piel y como dices Sonia en primeros planos es decir es que entonces a mí también yo también lo reconozco como manga no creo que la procedencia sea lo que te lo que defina si es manga o no es manga pero vamos es mi opinión de novato total lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro son las las principales opiniones de cada uno son opiniones personales yo aquí también verso mis opiniones personales y no en nombre de la redacción es un debate que solemos tener constantemente entre gente del sector gente fuera del sector lectores yo además lo entiendo porque es yo también era así antes en plan sobre todo con las obras de manga hechas en España yo cuando era pequeña también era como pero si está hecho aquí es que no es falso el mangañol ¿no? la época la colección de Clenat ahí de la época sí no pero luego dice pues no pues en manga porque porque sí y ya está también cuando y creo que cuando estás una vez dentro de la industria la opinión la opinión cambia ¿no? también porque consumes más yo desde que estoy en Raven por ejemplo consumo mucha más autoría española de lo que decía antes como lector ocasional entonces yo creo que también el estar dentro y el consumirlo yo creo que también te abre un poquito de perspectiva y creo que mucha gente más que tiene un poquito de adversión a obras hechas aquí cada vez menos creo que ese es sí, antes era mucho más heavy se ha roto mucho el estigma pero pero creo que hay gente que aún le da un poco de cosa acercarse a historias creadas aquí y yo creo que es especialmente interesante porque tú con los japoneses tienes una diferencia cultural de la que no vas a poder escapar exacto y siempre está presente pero hay narrativas hechas aquí en España que pueden ser mucho más cercanas a ti porque vives en una misma sociedad comparte seguramente no círculo pero compartes costumbres compartes palabras compartes maneras de relacionarte que en Japón no son habituales y creo que es una lectura mucho más enriquecedora en muchos aspectos así que es interesante yo creo yo también lo pienso porque y si al final el manga español acaba siendo un híbrido inspirado de manga pero se convierte en otra cosa diferente diferente que pasa en plan nunca seremos japoneses en plan ¿sabes? no es algo que podemos cambiar ni podemos como te diría sacar nuestras historias basadas en la experiencia japonesa porque nunca la tendremos o sea sacar nuestras historias de nuestra experiencia propia y ya está no sé a veces pienso eso total pues si os parece chicos vamos a hacer el sorteito de los dos tomitos de Madland siempre tiene que haber la sol dentro de rigor de fallo para participar exclamación Madland sorteito de Madland entre los suscriptores del canal si estáis por aquí pues eso exclamación Madland en el chat y apareceréis en la listita de aquí a la derecha y aprovechamos mientras se va apuntando la gente os dejo un poco libre el micro para unas últimas palabras que queráis lanzar al público empezamos empezamos por Pedro algún llamamiento que quieras hacer algo que quieras dejar como aquí que perdure a ver creo que ya lo he dicho en realidad de hacer de darle una oportunidad a Madland es decir de que el hecho de que tenga algo que ver con matemáticas que no frene porque se estaría perdiendo una historia que al final es muy bonita que creo que puede emocionar y que por lo que el feedback que hemos estado teniendo está gustando a la gente entonces que pierdan ese miedo que no tiene nada que ver no es nada dura una lectura nada dura sino que se puede disfrutar muchísimo y que bueno que está hecho con mucho mimo que es que es un trabajo que antes Sonia también me lo ha dicho de decir igual te lo lees hay muchos alumnos que tengo que me han dicho es que me lo he leído hasta en una sentada y hay muchísimas cosas y muchísimos detalles en las viñetas que son disfrutables al cien por cien guiños y creo que que es una manera de pasar un buen rato ya no solo también individualmente sino en familia es decir es un libro que se puede leer en familia el papá la mamá con sus hijos o individualmente y creo que es algo diferente que se puede disfrutar muchísimo y que le den una oportunidad que creo que puede estar guay lea Matlan que se suele decir en estos casos y sacar el libro como el señor desde la librería Baroja con su verse con el Matlan ahí bien fuerte yo creo que bien dicho alto y claro vamos a hacer el primer sorteito de los suscriptores vamos allá a ver quien es el afortunado o afortunada que se lleva el primer tomito de Matlan digo el primero porque claramente quiero que salga un segundo que quede que quede claro a ver quien tomónico no eh lo he escrito mal esto tomónico perdón a ver quien es el afortunado o afortunada que se lleva ahí el tomito de Matlan recordad que sorteamos dos ahora sortearemos el segundo y vamos a ver a ver a ver se lo lleva Mantequi o Aherderion Aherderion se lo lleva enhorabuena recuerda de pasanos por susurro de Twitch nombre completo eh nombre completo dirección código postal teléfono de contacto y correo electrónico de contacto para hacérselo llegar a la editorial y y nada muchas felicidades y eso pasamos toda la información por susurro y así podemos hacersela llegar a SC y nada vamos a por la segunda ronda al igual que la primera exclamación Matlan y podéis participar pues en otro tomito único de Matlan y ahora te doy Sonia pues paso que el micro es todo tuyo pues no sé que decírselo a vuestros sobrinos o algo y apoyad a los artistas de aquí porque lo hacemos muy bien de verdad o sea tenemos no me gusta decir talento pero tenemos una habilidad brutal aquí que no está explotada y nos tenemos que ir al extranjero y está muy mal entonces apoyad a los artistas de aquí porfa y ya está si tuvieras que si tuvieras que que decir cuál es la mejor manera de apoyar a los artistas en España más allá de obviamente comprar sus obras no sé si Sonia has estado por ejemplo muy metida en el tema de artistale y en algún en algún momento yo no pero apoyar en artistale es muy tocho así que apoyad en el artistale del salón del manga no le hagáis asco a nada comprad un print sobre todo comprar prints porque los tenemos que vender súper baratos y en el extranjero se venden más caros y aquí nos tenemos que bajar el precio porque somos españoles y nadie quiere gastar lo he leído tampoco tenemos dinero lo he leído mucho últimamente porque encima están subiendo los precios de los stands de los artistale de muchos eventos no de solo uno en crouteto sino de varios y se están acercando peligrosamente a los precios de eventos internacionales donde claramente tienes más beneficio porque puedes venderlo más caro y claramente y mucho artista como has dicho claro o sea yo veo aquí prints a 5 euros de tamaño a 3 y digo bueno a 3 me estoy exagerando pero ya sabes es en plan ¿qué haces? ¿esto lo vendes por 8 euros en Francia? yo que sé ¿sabes? ¿qué dices? es algo que me ha sorprendido mucho porque hacía tiempo que me veía a una amiga que gracias a Dios le ha acabado funcionando muy bien el tema de los artistales y hacerse un huequito sobre todo en redes también como hablábamos con Pedro las redes que funcionan pues como un buen altavoz y me decía eso es que yo no voy a eventos de España porque no me renta prefiero gastar algo más e irme a eventos de fuera y rentabilizarlo y también tener un altavoz mayor que quedarme que quedarme aquí entonces pues bueno me imagino que la situación cada vez es un poquito más complicada razón de más para apoyar y dar todo todo lo que se pueda en los artistales para comprar la figura del chino en la Japan Weekend ya tendréis tiempo en otros días aprovechar y a los artistales y gastaros ahí el dinerito que tengáis que yo creo que es lo que de verdad vale la pena pues vamos a ir a por el segundo sorteito entre los suscriptores vamos a ver quien sea afortunado o afortunada que se lleva ese segundito tomo de Madland a ver no ha cambiado el tomo tomo Nico ¿vale? tomo Nico de Madland que quede constancia a mí ya estas horas tenemos que dar gracias que no que la cabeza me sigue conectando algún que otro del board pero vamos a ver quien sea afortunado afortunada que se lleva ese tomito Nico de Madland vamos a ver antes ha estado ahí y se oye ver Frodite enhorabuena lo mismo escríbenos un susurrillo para con tu nombre completo dirección código postal teléfono de contacto y correo electrónico de contacto para enviarte el tomito y hacérselo para la dirección a a SC y por mi parte nada más que decir dados mil gracias tanto a Pedro como a Sonia gracias a ti por el tiempo espero que os hayáis pasado bien que no haya habido nervios y que haya sido como os he dicho al principio tomaros la cerveza con un colega y si no os gusta la cerveza un té un café lo que os apetezca en una tarde de martes así que muchísimas gracias por venir a presentar Madeline y decimos que sea no solo la primera ni la última así que muchas gracias a ti y a los del chat sí muchas gracias a todos y bueno que me he sentido súper cómodo te lo tengo que decir o sea me ha parecido una entrevista genial está súper bien muchas gracias Pedro y aprovecho a todos los del chat como ha dicho como ha dicho Sonia muchísimas gracias por pasar por aquí por las preguntas sobre todo también por las buenas palabras que les habéis dejado a ambos por el proyectazo que acaban de sacar con SC en su línea Kodomo y ya iremos hablando que seguramente más cositas vayan surgiendo también aprovecho para recordaros mañana a la mañana y el jueves también por la mañana Doreyaki para dos matinal frico para despertarse con un buen café con Leo y Fae de buena mañana ahí con los Yayotakus para hablar un poquito de manga, anime y lo que toque y también por la tarde mañana a las 8 y media entrevista con Panini y vamos a hablar de BJ y Alex porque lo que nos toca las guarradas nos molan también así que mañana hablaremos de guarradas y de las licencias del 29 manga Barcelona con Panini y el jueves también a las 8 y media estaremos con Manu y Pati de SelectaVision para hablar de las novedades de noviembre diciembre y enero de la distribuidora que hay unas cuantas cositas interesantes y hay algunas preguntitas que hacerles como la película de Haikyuu que vamos a hablar un poquito por el saco con ella así que nada muchísimas gracias una vez más tanto a Pedro como a Sonia por su tiempo y os dejamos con Zeira que está por ahí echando un ratillo en directo y nada gente muy buenas noches descansad besazo buenas noches chao gracias